Sombras en los pasillos, palizan mucho frío, esta vez hay suerte, no eres el dueño de los gritos. Jueces condenando, muros del fascismo, que rompieron mi vida de un golpe de martillo. Ahora duermen los presos, duermen en el calego, ahora duermen los presos, vigilaos por carceleros. Ahora duermen los presos, compañeros del silencio, ahora duermen los presos, dentro de aquel agujero. Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos, que viven condenados, pero tú gritas por ellos. Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos, corren y saltan muros en el mundo de los sueños. Prohibido asomarse, mirar detrás las puertas, pintan las paredes, los días de condena. Solo ven las rejas, dejad de este sistema, dejad que te han impuesto, dejad que te sujetan. Ahora duermen los presos, duermen en el calego, ahora duermen los presos, vigilaos por carceleros. Ahora duermen los presos, compañeros del silencio, ahora duermen los presos, dentro de aquel agujero. Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos, que viven condenados, pero tú gritas por ellos. Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos, corren y saltan muros en el mundo de los sueños. Ahora duermen los presos, que viven condenados, que viven condenados, que viven condenados, pero tú gritas por ellos. Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos, corren y saltan muros en el mundo de los sueños.